Y la naturaleza es más sabia de lo que se cree, mongo a mongo, perdemos a los amigos, lo perdemos todo, perdemos y perdemos hasta que decimos ¿Sabes qué rayos estoy haciendo aquí? No tengo razones para continuar, pero contigo, muchachos, tengo razones para continuar, para continuar El pobre niño drogadicto trabajaba, de noche y día sin saber lo que pasaba, el pobre niño drogadicto trabajaba, pidiendo a la vida descansar en una almohada El pobre niño drogadicto trabajaba, de noche y día sin saber lo que pasaba, el pobre niño drogadicto trabajaba, pidiendo a la vida descansar en una almohada En la mente nublada su piel y el fío lo quemaba, vagando sobre nubes, lágrimas sobre su cara, se cobija con recuerdos que algún día tuvo en su casa Colores con matices grises fuera de esperanzas, hay dolor en su mirada, con un abrazo cambiarías todo su panorama Hay un vacío en su corazón, soñando que se duerme con familia y su calor Un chavalito trabajando pa' sentirse un poco grande, limpiando para brisas el dinero pa' drogarse, solo, solito se sentía Entre las calles que vagaba por las noches se dormía, ya no sentía, ya no veía, la hora de inyectarse pa' olvidarse de su ira Creciendo en tradicciones sus amigos ya no están, su familia lo ha negado, solo un niño sin su mar Como su sufrimiento solo no sabe que hacer, que si los vicios tocaron a la puerta da todo por obtener algo que lo pueda tranquilizar Que le ponga a su vida un disfraz, que no se dé cuenta de que todo está mal en su vida Y que a todo esto ya no existe una salida, curiosidad que le dio por probar Ahora se le hizo un vicio, ya no lo puede dejar Él era un niño tan solo 15 años, pero su vida, sus pasos se volvieron extraños Se fue envolviendo sabiendo que se hacía daño, misma rutina Así pasaron varios años, ya más grande el morro se daba cuenta El precio de la vida en compañía de una libreta, esa banqueta Y su ropa negra firmaron su sepulcro, ahora el niño en paz está Yo me acuerdo cuando él era un chamaquito, cargando cuete, espantando a la gente Locos pensamientos que pasaban por su mente, desde el chamaquito cuando probó el solvente Bendicando en calles marginadas como delincuente Crecido en lugares donde no había amor, solamente muerte El niño drogadicto vive con mucho dolor, diariamente echando a perder su vida Con drogas y chemo y agua ardiente Y vivo buscando a lo solitario, y siguen drogas en viaje sin un horario Olvidos y relatos, momentos cicatrizados El chiquillo drogadicto llora en los sueños frustrados Viviéndole a la vida, recuerdos de una familia De sentir un beso cálido y gente que lo quería Amor, y saber que se sentía Ahora toca a fondo, buscando su nueva vida El pobre niño drogadicto trabajaba De noche y día sin saber lo que pasaba El pobre niño drogadicto trabajaba Pidiéndole a la vida descansar en una almohada El pobre niño drogadicto trabajaba Y anoche y día sube saber lo que pasaba El pobre niño drogadicto trabajaba Pidiéndole a la vida descansar en una almohada Trabaja en lo malo, cómpralo más caro Generando varos, se le va la vida a Lalo Su visión lo mato, yo te lo relato Todo de pluma en barro Lalo cuando frustrado De tanta discusión también perdió familia Su mente y corazón lentamente moría La gente no sabía de su vida ¿Y por qué? Porque ella no tenía Ha tomado decisiones, tambaleando su coraje Se ha aferrado en esa esquina, agonizando de dolor Tocando fondo, pide ayuda con mensaje de un salvaje Sin lenguaje del amor y fue un renacer para ese ser Ya no quiere caer, solo quiere el calor que le da el amanecer Pa' empezar de nuevo, no querer volver a ser El hoyo de su vida que ha dejado en el ayer Ahora el chamaquito tiene 24 A su corte edad vivió mucho en el barrio Tratando de sacar 10 pesos en un solo peso ¿Cuántas veces cayó preso al ser eso? Encontró el amor en una bella dama Que él ama con toda su alma Ella no vaga Hoy vive más tranquila en una vida más sana Con ganas de salir adelante como siempre lo planeaba Ahora tiene esposa, dos hijos, una familia Él sigue, se desvive luchando día con día Abraza a sus pequeños, no piensa más en María Ya no hay llanto, ya no hay calle, tan solo su ley de vida Pasión, aún recuerda la que el día Cuando escuchó palabras pues alguien lo protegía Personas que lo ayudaron a ver Personas que lo ayudaron a no caer Es lo que lo hizo fuerte Para salir de ese hoyo donde estaba él Ver que a alguien le importaba su bienestar Ver feliz a mamá y a papá Porque esa droga su vida no pudo cobrar No sé cómo empezó, pero sí cómo acabó Su vida es distinta desde que ella la dejó La vida tiene muchas puertas y caminos Salidas y entradas, capítulos para el destino Son realidades con finales diferentes Son soñadores con el alma de inocente Son los viajeros de experiencias inusuales Amantes de las fotos, confidentes de la noche ¡Alto! No lo despierdes Déjalo disfrutar Del único lugar donde no se tiene que ocultar El pobre niño drogadicto trabajaba De noche y día sin saber lo que pasaba El pobre niño drogadicto trabajaba Pidiendo en la vida descansar en una almohada El pobre niño drogadicto trabajaba De noche y día sin saber lo que pasaba El pobre niño drogadicto trabajaba Pidiendo en la vida descansar en una almohada Gracias por ver el video.